Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Año de selección nacional y año por ende en el que hay que defender a muerte conceptos como intensidad, equipo, colectivo, es decir, lo que estamos buscando desde hace rato, que todos trabajen para todos, que no se puede poner al servicio de una o dos individualidades la estructura de una formación. Deben jugar aquellos que estén en buena forma física y competitiva, que tengan minutos en sus equipos. Tenemos que apostar a los jugadores que aporten y encajen en una idea de juego que es la que va a proponer y ha propuesto ya el técnico responsable de la selección nacional. Va a ser un año arduo, pero habrá que luchar por eso. El equipo está por encima de todo. Las individualidades tienen que estar al servicio del colectivo y no el colectivo al servicio de uno o dos jugadores. Bueno, anoche, como en el partido pasado pariendo, Colombia consiguió la clasificación para la siguiente serie. Estaremos en Bucaramanga la próxima semana. La selección arrancará contra Brasil, seguirá contra Argentina y el último partido será frente al equipo que clasifique hoy. Perú, Paraguay, Uruguay o hasta el mismísimo Bolivia. Hoy, en una serie muy pareja, menos Brasil, que se disparó y que es de lejos el mejor equipo del campeonato, se va a definir el faltante para el cuadrangular. Pero, a ver, las cosas con claridad. La primera, creo que lo que hizo Colombia fue simplemente cumplir con la obligación. Había que estar en Bucaramanga. Había que clasificar. Primero, por la importancia misma del campeonato que se juega en Colombia. En segundo lugar, por la respuesta económica. Una cosa es con Colombia y otra cosa sin Colombia, por el hecho de ser local. Y porque, de cualquier manera, un torneo organizado aquí, pues debe tener la presencia sí o sí de nuestra selección en el remate del mismo. Entonces, lo único que hemos hecho es cumplir con la obligación. Aquí no se ha ganado nada distinto a responder a la exigencia. ¿Cómo se hizo? Porque siempre hay que analizar los porqués. ¿Cómo se hizo? Se hizo a los empujones. Jugamos mal contra Argentina y nos ganaron bien. Contra Ecuador tuvimos un primer tiempo exitoso, un rival flojo, que se fue sin siquiera anotar un gol. Contra Venezuela la verdad es que nos superaron en el primer tiempo y solamente ese error cometido por el zaguero que derivó en el empate nuestro al cierre de la primera parte los acabó anímicamente y nos impulsó para mejorar en la segunda parte y ganar apretado, de manera angustiosa. Y anoche necesitábamos del empate y logramos el empate y digamos que lo único importante fue precisamente eso porque Colombia que tuvo muy pocas llegadas solamente unos cinco minutos máximo diez de lucidez del minuto sesenta al setenta y el resto del partido lo manejó Chile como quiso como le dio la gana como le pareció Chile planteó las reglas del juego de manera por demás inteligente en la tribuna Reinaldo Rueda un verdadero y auténtico estratega abajo Bernardo Redín su asistente llegaron a este torneo con un equipo que no había podido ni entrenar ni jugar porque ahí aparecieron los encapuchados que quisieron desestabilizar el continente y no dejaron terminar el fútbol hasta en eso se metieron y la selección no se pudo juntar el campeonato chileno de hecho terminó en el escritorio de una manera vergonzosa acomodaron un campeón y consiguieron clasificaciones desde el escritorio para los torneos internacionales nada que ver con lo deportivo y todo en razón a esa situación que se había presentado de desestabilización del país y esto terminó afectando a la selección chilena y no es una suposición mía es una realidad este tema lo conversé con el profesor Rueda con motivo del sorteo de Copa América en Cartagena él estaba muy preocupado porque a esa altura habían tenido que cancelar partidos amistosos y una gira que tenían prevista por España y así todo lograron juntar estos jugadores vinieron e hicieron capote perdieron solamente un partido contra Argentina y tuvieron los mismos puntos nuestros al final lo que definió la clasificación en favor nuestro fueron los goles anotados frente a la selección ecuatoriana pero anoche ese equipo que difícilmente se juntaba para entrenar y que vino a ver qué se encontraba en el camino aquí en la competencia le manejó todo el partido a Colombia no nos engañemos así todo manejándole el partido a Colombia sin arriesgar mucho llegaron mucho más que nosotros en el primer tiempo cuatro tiros a la puerta creando muchos problemas en el arquero Esteban Ruiz nuestro arquero dio casi siempre rebote afortunadamente en el segundo tiempo cuando fue exigido en dos ocasiones encajó pero parece que había una orden y era la de tirarle desde cualquier parte el balón a la puerta lo que no hicieron fue complementar eso porque cuando usted sabe que el arquero del frente es inseguro no solamente tira desde cualquier parte sino que alguien está presto para el rebote y eso no lo hicieron por fortuna pero el profesor Bernardo Redín y el profesor Reinaldo Rueda conocedores como los que más del fútbol colombiano hicieron un diagrama de partido que lo llevó a someter al equipo colombiano casi durante todo el juego y a manejar con su plan con su idea con su proyecto el desarrollo del partido y en qué consistía primero en que no les hiciéramos gol tener el arco en cero maniatar a Colombia cerrarle todos los espacios no arriesgar adelantando líneas para dar la posibilidad de la contra y de la transición a nuestro equipo contando además con un aval con una garantía y es que no estaba el jugador importantísimo que tiene Colombia en la mitad del campo y quien es el guía el guía ese jugador a tuesta fuera de la formación dejó un vacío que no se llenó a lo largo de todo el partido y de contera teníamos lastimado a nuestro factor diferencial Carrascal le hicieron terapia con agujas para recuperarlo siempre se dijo que iba a jugar había que arriesgar el jugador quería hacerlo necesitábamos de su presencia así fuera en una sola pierna yo sé que muchos piensan lo contrario que el que no esté bien no debe jugar y que hay que pensar en siempre en el largo plazo no hay hay situaciones en las que eso es válido pero es que aquí era hoy hoy y eso fue lo que pensaron ayer es hoy porque si Colombia no logra el empate como lo logró si Colombia hubiera perdido el partido pues hombre se queda por fuera no va a buscar a manga y lo mínimo que había que pedirle a esta selección que clasificara la siguiente serie no se iba a dar y va a terminar todo en un rotundo fracaso y no nos podemos engañar aquí hay unos jugadores fundamentales la pareja de centrales Dita y Segura Atuesta y Carrascal esos jugadores hacen parte de la médula espinal de un equipo que no termina todavía de cuajar que sigue ahí irresoluto irregular con más baches que certezas con muchas dudas no sabe uno con qué quedarse ayer les dije que Colombia solía tener un mini partido promedio de 25 minutos bien jugados por partido pues ayer no dio para los 25 dio apenas para 10 el resto todo lo manejó Chile sin necesidad de tener la pelota en el primer tiempo cerraba todos los espacios no iba a apretar para no partirse simplemente hacía bloque medio bloque medio bajo líneas junticas no dejaba salir nuestros laterales no lograba conectar como no estaba tuesta y como Carrascal estaba medio nadie dijo preste la mochila yo me la eche al hombro no nadie balanta no da un pelado que en el deportivo Cali no alcanzó a tener importante figuración Benedetti hace cositas absolutamente irregular Bachero Alvarado no es el hombre para eso apela uno a los laterales ven guerrera deme una mano pero él tenía que estar también preventivamente cuidadoso de lo que Chile pudiera hacer ofensivamente entonces no había con qué y ellos nos manejaban los tiempos y cuando tomaban la pelota inmediatamente tiraban a puerta y en algunos momentos por ráfagas presionaban cuando agarraban al jugador colombiano de espalda lo presionaban lo ahogaban para robarle el balón no dejarlo voltear y a veces intentaron que el arquero sacara rápido para que se lo regalara el balón a alguno de ellos y se dio y generaron situaciones de peligro tres o cuatro por una sola nuestra que fue una jugada de Carrascal que soltó un latigazo con zurda y el arquero Carabalí que ayer nos contaron que era colombiano colombiano buen arquero él es de independiente del valle naturalizado ecuatoriano y después naturalizado chileno pero no sabíamos que era colombiano Reinaldo Rueda y Bernardo Redín se lo contaron a Farid Mondracón o sea que tiene las tres nacionalidades colombiano ecuatoriano chileno Carabalí intervino una sola vez en el primer tiempo porque la otra fue cuando los dos centrales Ramírez y Díaz quisieron jugar la pelota y en un movimiento corto le quedó a Carrascal y Carrascal encaró de frente la puerta y le dio tiempo a Díaz para que lo cerrara y todo en razón a que Carrascal no estaba bien si Carrascal hubiera estado bien si él ¿no? al ciento por ciento agarraba esa pelota listo chao se acababa el tema pero no estaba lastimado con muchos dolores compitió lastimado por dar una mano y la verdad es que es un jugador muy importante y con una sola pierna marca diferencia en el equipo colombiano la segunda parte fue más de lo mismo hasta el minuto 60 cuando ya los chilenos entendedores que habían cumplido con la primera fase del plan que era neutralizar a Colombia mantener el arco en cero decidieron adelantar las líneas y buscar un poco más el partido y salieron empezó a salir Cabrera empezó a salir Rebolledo Ramírez y Díaz se metieron más arriba Alarcón y Moya aguantaban en el medio para que Araos Cuadra Aránguiz y el mismo Valencia que es un grandote que reemplazó a Guerra fueran a pelear el balón y a buscar en el ancho del campo la posibilidad de agredir ya no fueron con remates de media distancia sino con centros y a buscar rebotes centros y segunda jugada se acercan tienen algunas posibilidades de peligro luego ingresa el 20 y Bacachi que casi terminando el partido marca con un balón que golpea en Herrera y se va cerca del palo de la mano izquierda eran más ellos y nosotros apostábamos al contraataque ahí el técnico hizo varios cambios yo creo que se equivoca sacando a Cetré yo hubiera dejado los rápidos arriba Carbonero Cetré Angulo ¿verdad? antes debió irse Benedetti que ya había hecho el gasto necesario entonces Carrascal que quería quedarse y no se le podía sacar porque era quitarle la preocupación a Chile unas veces se quedó en punta tuvimos un largo rato en el que hicimos un 4-4-2 sin 9 después entró Sandoval ¿cierto? porque cuando Cetré y Carrascal estuvieron arriba jugábamos sin 9 después cuando Cetré y Sandoval juega con Carrascal y hacemos el 4-4-2 con un 9 y Carrascal y al final terminamos con Angulo y Carbonero por fuera y arriba Carrascal y el jugador Sandoval siempre tratando de mantener una doble línea de 4 para evitar que Chile llegara y sin embargo llegaba Chile llegaba 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 en algunos casos con profundidad otras veces sin tanta consigue un gol bien invalidado porque había posición adelantada de Valencia el número 16 en fin el jugador de la Católica había caído y después retrocedió y cuando jugaron la pelota y la metieron él estaba adelantado el árbitro muy criticado el señor Everaquino que fue exactamente el mismo que nos pitó contra Ecuador dejó pasar muchas cosas repetidamente Cabrera pegó debió recibir mínimo una amarilla hubo una jugada empezando de cuadra contra Cetré que debió que debió ser castigada también con una amarilla desde el punto de vista disciplinario las cosas no le salieron bien pero dentro de las áreas no hubo mayores dificultades pero Colombia siempre estuvo al ritmo de Chile Chile le manejó el partido solamente tuvimos 10 minutos entre el 60 y el 70 tal vez que con alguna rebeldía intentamos jugar en el campo contrario y basta listo conseguimos la clasificación ya está hasta ahí hasta ahí pero si nosotros agarramos los cuatro partidos yo no estaría tan tan optimista vale la pena decir repetir porque esto lo dije antes de comenzar el campeonato Colombia no es favorita los favoritos son Brasil y Argentina para los dos cupos de olimpiada nosotros les vamos a pelear pero para poderles pelear con posibilidad tenemos que mejorar lo que hicimos en esta primera etapa porque si no no vamos a ir a ningún Pereira y estuvimos en Pereira tres de los cuatro partidos y la gente empujó y la gente ayudó y todo lo que quiera pero en la cancha muchos problemas el técnico se equivocó en varios partidos en varios pasajes es que uno no puede tocar a Carrascal así no tenga ritmo así no tenga muchos minutos es de esos jugadores que marca diferencia el resto están por debajo y no una línea ni dos líneas están más de tres renglones o tres escalones por debajo en carácter en juego en importancia en peso en todo ¿cierto? esa fue su primera equivocación en el diseño de partido con esos dos centrales que puso después nos encontramos Ecuador yo creo que difícilmente vamos a encontrar otra vez un rival tan débil ¿verdad? y fue débil para todos y luego lo de Venezuela pues que fue milagroso encontrar ese error renglón seguido a la apertura del marcador a favor de los patriotas y lo de anoche que ya pues ustedes lo vieron y lo hemos desmenuzado si queremos pelearle a Argentina y a Brasil y aspiramos aspiramos a una casilla en Tokio tenemos que elevar ostensiblemente el nivel y no va a alcanzar con tener solamente 25 minutos como promedio buenos por partido advirtiendo como ya lo dije que anoche no se dio para los 25 que es el mini partido bueno que Colombia tiene en cada compromiso bueno oportunidad de revancha tenemos vamos a cambiar de ambiente el equipo se va mañana sábado por la noche en un en un charter se va en compañía de la selección argentina y el lunes a jugar a jugar primero Brasil que es el rival más grosso tenemos que llegar a mejorar para poder ganar si yo sé que hacer goles es más fácil que jugar bien pero este equipo tiene que jugar mejor tiene que jugar mejor hay con quien jugar mejor y hasta ahora no hemos podido ligar un partido redondo hemos hecho pedazos de partido y eso nos ha servido para los para los puntos ¿no? que al final nos permitieron siete en total conseguir la clasificación a la siguiente serie falta todavía y lo que viene es más duro el listón está más arriba Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores para los